¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Esme y en esta ocasión les traigo un video buenísimo con unos tips que no se pueden perder para esas veces en las que a nosotros nos sale acné. Y es que si tú me sigues por Snapchat o por Instagram, te habrás dado cuenta que llevo como una semana y media quejándome de unos semejantes barros que me salieron. Es que ustedes no dan crédito, de verdad, parezco Rodolfo el reno abajo de todo este maquillaje. Así que me dije, bueno, voy a darles en un video los tips que yo ocupo para poderlos cubrir basados en base de maquillaje y teoría del color con los correctores. Yo ya tengo un video de piel perfecta que les voy a dejar por acá, pero eso es para cubrir manchas cafés o marcas. En esta ocasión es simplemente para cuando te salen espinillas o barritos, estos colores rojos. Yo siempre les recomiendo que si tú tienes un brote de acné, pues dejes descansar la piel para que sola se vaya sanando. Pero si por alguna razón te tienes que maquillar, bueno, pues este video probablemente te sirva. Es verdad que en esta técnica se usan bastantes productos, pero el truco está en hacerlo capa por capa ligera para que al final quede una piel bastante luminosa y radiante. Porque ya saben, a mí me gustan las pieles acartonadas o mates o pesadas, en donde se ven súper falsas. Yo creo que el resultado es bastante bonito, bastante natural. Obviamente está inspirado en este look de primavera que las pieles mates o cargadas no van. Entonces también por eso lo hice con esta tendencia. Así que si quieres aprender a hacer esta técnica, te invito a ver el video. Voy a comenzar con mis señoras ojeras que ya saben que es un tema. El precorrector color salmón de Skin Food. Si ustedes están en este canal hace tiempo, ya lo conocen. Si tú tienes una ojera pigmentada en azul, verde o morado, te recomiendo usar un corrector de color para neutralizar esta tonalidad. Y después poner un corrector normal, porque si tú pones un corrector color piel, muchas veces lo que hace es quedar como un color grisáceo. Entonces vamos a matar, por así decir, este color de ojera que tengo. Y después vamos a corregir con un corrector piel. Lo que quiero cubrir son estos señores granos rojísimos, que yo parezco Rodolfo el reno. Para eso vamos a ocupar un corrector verde. Las aletas de la nariz también, porque las tengo bastante rojas. Y a toquecitos con una esponja, en este caso estoy ocupando la Beauty Blender, voy a intentar integrar este color. Obviamente no se va a difuminar ni se va a integrar porque no tenemos la piel verde. Pero vamos a pegarlo lo más posible a la piel, entonces a toquecitos. Y si se pueden dar cuenta, ya se fue el color rojo, pero ahora estoy verde. Antes de poner la base de maquillaje, voy a aplicar esta crema, que es la Struff Cream de MAC. Esta es una crema iluminadora, que lo que da es bastante luz a la piel. Aparte de que yo soy muy fan de las pieles muy luminosas, este tipo de técnicas te ayudan como a difuminar un poquito las marcas o las manchas que tienes con la luz que trae la piel. Entonces, como vamos a poner bastantes productos, de repente la piel se ve como muy acartonada o muy pesada. Entonces, esta crema me va a ayudar a darle como ese toquecito de luz para que la piel siga viéndose bastante sana y luminosa. Yo prácticamente me la pongo en todo el rostro, pero igual tú te la puedes poner solamente en las zonas altas. Y si se pueden dar cuenta, me veo como más brillosa en esta zona porque es justo donde me está dando la luz en este momento. Pero la traigo prácticamente en toda la cara y de verdad se ve súper bonita la piel, muy, muy luminosa y radiante. En esta ocasión solo voy a usar una base de maquillaje que es la Infallible 24 horas de L'Oreal en el tono 250. En aquel video usé dos bases de maquillaje, pero en esta ocasión, como no tengo tantos problemas de pigmentación, sino más bien de acné, pues con una base me es más que suficiente. Recuerda difuminar a toquecitos para no arrastrar ninguno de los productos que hemos puesto anteriormente. En este punto también podría ser la técnica del baking, que ya tengo un video, se los voy a dejar por aquí, en donde les enseño como con polvos hacer esta perfección de piel. Sin embargo, voy a hacer un maquillaje para la primavera, así que no quiero cargar tanto. Por eso voy a ocupar estos polvos traslúcidos de la marca The Balm, los Sexy Mama. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en el área del corrector a toquecitos. Son supremamente finos, así que no me van a aportar este efecto pesado o acartonado de los polvos. Y lo voy a pasar también por la zona T y realmente en todas las zonas donde puse corrector, para que se fije. Recuerden que cualquier cosa que usemos en crema, para procurar que no se mueva, vamos a sellarla con polvo. Y listo, así es como luce esta piel casi perfecta, usando simplemente la teoría del color para poder cubrir esas imperfecciones que de repente se vuelven un dolor de cabeza. Esos barritos que de verdad uno dice, Dios de mi vida, ¿por qué a mí y por qué por tanto tiempo? Entonces, espero que les haya servido. Voy a terminar el maquillaje que va a ser para otro video y les muestro el resultado final. La piel se ve súper bonita, natural, ya no se ven como los barritos o el acné que tenía, entonces esta técnica sí funciona. Y entonces era todo por este video, espero que les haya gustado mucho y si fue así, te invito a que le des una manita arriba. No te olvides de suscribirte en el botón de aquí abajito que dice suscribirse y picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un video nuevo. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!